La prensa ecuatoriana pide perdón a México. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marichula y soy una youtuber uruguaya que ama muchísimo a México y la verdad es que ante todo este conflicto en el cual he reaccionado, he hablado, he analizado sobre lo que está sucediendo en la actualidad entre lo que sería Ecuador y México a partir de la irrupción del gobierno ecuatoriano en la embajada mexicana en Quito yo creo que ha sido una debacle de cosas que han sucedido y que evidentemente no son nada favorecedoras para el pueblo ecuatoriano el presidente ha tomado muy malas decisiones, el presidente ecuatoriano y yo creo que hasta que él no dé un freno y pida disculpas públicas al pueblo mexicano y al presidente mexicano esto se va a seguir complicando por lo tanto chicos, creo que los únicos afectados principalmente son el pueblo rehenes de una situación que ellos no eligieron vivir pero que sin duda quedaron en un paquete en donde México fue evidentemente se le ha faltado el respeto de una manera tremenda pero hoy vamos a mirar el lado positivo y vamos a ver lo que piensa la prensa ecuatoriana que le está pidiendo perdón a México dicen tenemos un presidente mediocre y no somos como ese presidente así que vamos a ver qué tal qué piensa esta prensa y chicos ya saben si quieren apoyar este canal por favor suscríbanse, den su like, su amor y su apoyo así podemos seguir subiendo videos de forma asidua ah, por supuesto les voy a dejar el link en el primer en el primer renglón de la descripción del video de este canal que es a lo mexicano y ahí van a tener el video original hola banditas sean bienvenidos a lo mexicano evidentemente la entrada a la embajada de México en Ecuador no va a resultar nada gratuito es que claro, el pueblo está pagando ya lo que es el bloqueo se va a generar yo creo un bloqueo tácito hacia Ecuador ya está pasando con el tema de la electricidad que Colombia se adhirió a lo que es la causa A de México y bueno, evidentemente con más que razón y obvia lógica el presidente de Ecuador Daniel Novoa había logrado tras la demostración de fuerza en los problemas de su país en enero concitar apoyo político interno y externo a nivel doméstico había logrado la aprobación de legislación civil oposición parlamentaria ah, ok, había logrado tenía bastante apoyo de su pueblo en vistas a dotar al estado de herramientas para combatir dichos problemas todo esto parece haberse parcialmente desmoronado aunque no se cuenta con sondeos de opinión que calibren adecuadamente la respuesta ciudadana a la decisión de entrar a la embajada es que ya está, yo creo que después de eso perdió toda la popularidad que él tenía porque son muchos, son múltiples los mensajes que recibo en el canal de ecuatorianos muy muy buena onda personas muy humildes de corazón y llenos de amor realmente que están tristes y avergonzados por los que hizo su representante que ellos culpa no tienen siempre quiero repetir eso porque siento que acá pagan justos por pecadores pagan personas que nada tienen que ver y que no han hecho nada negativo y que incluso aman a México la oposición ecuatoriana ha expresado su preocupación por las implicaciones de lo sucedido en la imagen del país el expresidente de Ecuador ¿por qué no piden urgentemente? el presidente se pone las pilas y pide perdón de una vez Rafael Correa ha solicitado sanciones internacionales para el país y ha aposado también a la ministra de trabajo de traición aunque el gobierno ha logrado promover transfugismo político para mejorar su performance en sede parlamentaria lo sucedido ha provocado una reducción en las expectativas exhibidas al interior del sistema de partido y sí, lógicamente o sea, no puede pretender haber generado todo este revuelo a nivel mundial porque México está recibiendo apoyo mundial porque es inaudito es inaudito que haya sucedido lo que sucedió porque ni en época de dictadura pasó gobierno mediocre incremento del IVA asalto a la embajada mexicana wow, ahí está el periodista ecuatoriano inseguridad vicepresidente exiliada y sin luz no, no vicepresidente exiliada y sin luz no existe otra forma para referirse al gobierno de Novoa un niño rico improvisado y mediocre ¿cómo llegó esa persona al poder? o sea, no entiendo cómo a veces hacen personajes así de la nada y de repente logran esa masividad de votos no entiendo del asalto a una embajada por lo cual pedimos disculpas a los hermanos mexicanos ahí está ahí están los ecuatorianos pidiendo disculpas y con un gran don de gentes hasta el exilio de una mujer ecuatoriana expulsada a un país en guerra son algunos de los actos wow, ¿y eso? de este desequilibrado que hoy nos gobierna ¿dónde están las mujeres? tan bajo quedó el estándar que después de moreno y lazo hasta guapo les parece este muñeco de cartón ay, no cualquier cosa las mujeres no pueden reconocer la potencia contra una de su propio género tanto es el odio que nos estamos dañando entre nosotros pero no entiendo ¿qué está queriendo decir? ¿que lo votaron por lindo? ¿perdón? o sea todo bien no, feo a ver, feo no es pero digo uno no vota una persona por lindo o por feo uno no vota una persona por sus condiciones físicas uno vota por una cuestión de tener una conexión en ideales al menos una idea que creas que está buena para el gobierno para el proyecto de tu país cuando sientas una afinidad sinceramente con lo que la persona está promoviendo o proponiendo para tu país no vas a votar por belleza porque si no así ganarían, no sé quizás los más jóvenes de repente digo, él creo que es bastante joven tiene 32 por ahí o sea siento que es una persona bastante joven y por eso quizás lo está diciendo pero yo no siento que sea por lindo y no vemos que a este paso no va a existir Ecuador que rescatar mujeres abran los ojos y se está dirigiendo principalmente a las mujeres dile no a este facho que piensa que todos somos una bola de pendejos en el plano internacional México después de haber roto igual ahí habló medio mexicano ¿será mexicano o ecuatoriano? relaciones diplomáticas con el país de Ecuador ha presentado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por la infracción del principio en la demanda se demandó y me parece súper bien la decisión que tomó AMLO súper atinada y correspondiente con la gravedad de los hechos solicita la asistención del país en las Naciones Unidas y en caso de comprobarse la existencia de una infracción de su carta fundacional la eventual expulsión la expulsión de Naciones Unidas la expulsión mexicana contado con la anuencia bajo distintos mecanismos de la organización de Estados Americanos la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños Estados Unidos Canadá y la Unión Europea es evidente que sin el apoyo de estos y otros actores internacionales resultará complejo para el gobierno es que lo dejaron solo o sea lo dejaron solo y con sentido porque una cuestión es real y es que no es algo inaudito lo que es que hay gente que todavía no entiende la dificultad lo que generó todo esto gobierno ecuatoriano diseñar y ejecutar una estrategia sostenible de combate a los problemas de dicho país bueno amigos recuerda que estás en increíble la verdad muy bueno el video de este canal me gusta mucho su canal bastante nuevo y que me parece que tiene contenido muy atinado y muy interesante para ver para analizar para reaccionar y sinceramente yo siento de corazón que sí efectivamente Ecuador la embarró pero acá hay un problema que cuando uno comete un error tiene que hacer todo lo posible para reaccionar decirlo y más cuando vos no te estás representando solo a vos vos te estás representando a toda tu gente a todo un país yo siento que acá hay un asesoramiento acá atrás alguien está asesorando y está asesorando mal por eso siento que ya 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 se tiene que poner las pilas Ecuador y ya tienen que pedir perdón a México de una vez por todas de volver al vicepresidente del ex vicepresidente que tenga un juicio justo y a otra cosa mariposa volvamos a la paz chicos necesitamos paz en este mundo y tranquilidad para poder seguir viviendo bueno espero les haya gustado este video con análisis y reacción si es así les pido su like su amor y su apoyo de verdad muchas gracias por todo todo el cariño y apoyo que le dan al canal y nos vemos próximamente con otro video bye